El ritmo Bailando cha-cha Gozando cha-cha El mundo quiere El ritmo cha-cha-cha Cada rincón de mi cubo Te puede hablar De los años que se mueve a los pies Bailando cha-cha-cha Una rincón a que todo calve y morir Así mismo fue que aprendí a cantar Mango y cha-cha-cha Pinto con su fiesta Y machito con su voz El ritmo Bailando cha-cha-cha La rincón a que todo calve y morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!